Hola, yo tengo 23 años y vivo en Providence, en el estado de Rhode Island. Trabajo en un hospital como intérprete, ayudando a la gente hispana, quienes hablan español, comunicarse con los doctores quienes hablan inglés. ¿Te ha tocado dar una mala noticia así, traducida, que el doctor diga, te quedan seis meses de vida? Pues mala noticia casi no, gracias a Dios. Me gusta mucho mi trabajo, me siento útil. Me encanta ayudar a la comunidad hispana. Te voy a dar un consejo, cómo dar una mala noticia. Cuando el doctor en inglés te dice, this person is going to die, tú les puedes decir, oiga señores, ¿usted qué preferiría, que se mure a mi mamá o su familiar? ¿Ellos qué van a decir? No, pues mamá, por ser así, se va a mure primero él. ¡Ay, qué maldito! ¡Qué bonita la pieza, la pieza, ya rabia está del sol! ¡Es que esa pieza va a embombizar! Uno de los jueces te dijo que cantaste muy rápido. Ese juez fue yo. Sí. ¿Qué opinó de lo que le dije? Pues yo llevé ese consejo a casa y me puse a ensayar y ensayar. Esta vez traje una canción mucho más difícil, pero es un reto y espero que a usted le guste. ¡Arráncate, mamita! Pajarillo, pajarilla, vuela y deja ya de unido, aunque vayas contra el viento, cruzario tu en la anchombar. Toma y toma un cofrecito, toma y lleva un cofrecito, al amor que ayer fue mío y hoy no sé en el que encerrar. Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos, mis mejores pensamientos en el cofrecito van. Si los llevas a quien quiero, pajarillo de liguero, yo esperando aquí me lleno sin saber si volverás. ¡Fajarillo, pajarillo, pajarillo alador! En un cofrecito de oro te está llevando mi corazón. ¡Otra vez la señora! ¡Bien, el final! ¡Final! ¿Quién va? ¿Quién va? Eh, Ashley, ¿qué prefieres, que muera mi carrera artística o la tuya? ¡Ay, Pepe, pues la tuya! ¡Ah, pues por cabrona! No, no es cierto, Pepe, no. Te dijimos la otra vez, personalmente aquí tengo las notas, en lo personal la pista estaba en chinga, así te dije la última vez. Ahora sí vas, ahora ibas en rechinga, machín. No, pero la verdad que... Pero ya fue culpa de esta... Tienes buena voz, tienes buena potencial, la verdad que sí. Pero sí, la pista, hay que trabajar más la pista, pues esperemos a ver qué decir el público. No, no está, nosotros también, entonces, pues te deseamos la... Tengo preguntas, tengo preguntas. Ashley... Ay... Esto es curioso, nunca pasó con un participante que las dos veces que vino, su pista era súper rápida, todo hace rápido así en la vida. ¿Cuánto tardas en darte un baño, por ejemplo? Ay, no, ¿10 minutos? Ah, ok, entonces sí, tranquila. Se lo toma con calma la vida. ¿Cuánto tardas en comerte una torta de milanesa? Ejemplo, Don Cheto, en menos de un minuto... No, como un minuto y medio de la babay. ¿Y tú? Menos. Está bien. Este, la buena noticia es que hay un gran talento en ti y ya el público va a decidir, mi amor. Esa es la buena noticia. Vente conmigo, Ashley. Thank you, thank you. Vale, mi amor, con su vestidito azul. Gracias. 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 Gracias.